Favorablemente, la verdad que hay un proceso medio pesado, medio lento, sobre todo en esta etapa que es la primera. El tema de la desinflamación, el tema de la movilidad y todo eso es medio tedioso, pero bueno, hay que estar preparado, hay que tener paciencia y nada, bancar el proceso que va a ser largo, pero voy a salir adelante bien. ¿Cómo has visto el equipo? ¿Cómo es entrenador? ¿Qué es lo que te ha dicho? Dentro de tu análisis, ¿no? Bueno, y no, no he podido ir mucho al club porque estoy haciendo pura rehabilitación, la hago en una clínica afuera y no tengo, no he tenido tanto contacto con los chicos, más que los días que voy a partir o que me junto afuera del club porque, como te digo, estoy yendo a pura clínica, voy a la mañana, a la tarde, pero al club no estoy yendo. Así que es poco el trato que he tenido con los chicos, pero obviamente lo que vemos es que hay que mejorar un montón de cosas, darse cuenta de que necesitamos revertir la situación, somos conscientes de eso, así que nada, para mí hay un montón de jugadores que estuvieron en la primera etapa, así que tranquilamente se pueden conseguir los resultados y nada, eso es lo que me genera tranquilidad, que ni bien se pueda, se va a revertir y se va a levantar.